¿Qué tal? Yo soy Frida y en el trinicón y como ustedes me quieren llamar y estamos en un nuevo video Sí, hace un mes que no subo videos y el video de la expectativa es tu realidad ¿Pero de qué? ¿De navidad? Sí, nos estamos acercando Nos estamos acercando a la navidad Bueno, vamos a empezar con el video Bueno, expectativa A ver, espé Mi hermano está hablando hace una hora que hice el mismo video y estaba hablando Bueno, empecemos Expectativa ¿De qué era? Ya me olvidé Cuando le hacés la carta a Papá Noel Expectativa Voy a inventar la cartita a Papá Noel Querido Papá Noel Lo único que te pido este año es Un disco de Estelona, una peineta ¿Qué más era? La bola mágica de Papá Noel Y nada más Muchos besitos Me he portado muy bien Tenini Tenini Sí, eso era mi familia Realidad Ay, esta hoja, esta hoja, esta hoja, esta turista, esta pelota, ni un poco de vuelta Querido Papá Noel Querido Papá Noel Lo único que te pido en esta navidad es una esconectis, la bola mágica de Papá Noel Una peineta No, una peineta no El disco de Estelona El disco de Estelona Me porté muy bien Eso creo Hija, vení a ordenar tus juguetes No, ordenaros vos Ahora sigue la expectativa Cuando cantás un brillantico o feliz navidad Expectativa Feliz navidad a todos Feliz navidad a todos Feliz navidad a todos En el pecho de un Realidad Comí burritos a ganero A camino de Belén Silabén, silabén A camino de Belén Bueno, ahora seguimos cuando Cuando ve que están los regalios Los regalios Sí Expectativa A ver A ver, voy a ver El disco de Soy Luna que me di La peineta Sí, para jugar que soy una reina Ah, ya La bola mágica Qué linda festeja navidad Realidad A ver, ¿qué trajo Papá Noel? Este es para mamá, para papá Ajá, para Trini Un peiné Un peiné Y tiene una carta Para que me peiné Qué malo ¿Dónde está mi bola mágica? Mi disco de Soy Luna Mi peineta para ser la reina Ajá Cuando son las doce Expectativa A ver, familia Un brindis Gracias Ah, sí Ay, no, ahora hay que irse a acostar Para que mañana veamos al Papá Noel Ay, ya se las doce Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a todo el barrio Chao Mañana hacemos un brindis grandísimo Porque mañana es noche Hoy es noche buena Y se celebra A pelear Zumba A cantar y chancicos Realidad Ya son las doce Ya son las doce Sí Ya son las doce Ya son las doce No, mentira Son las doce Papá me lo dijo Mentirosa Ahora Ahora sigue El final Sí, voy a Voy a ver Que vean mi Mis Peinadidos Miren, ya terminé el video Y son como dos Tercadistas de alguna colita Y bueno Ese es mi video Bueno y acá participé Con una amiga Que quién es ella Que quién es ella Toma la mamadera Ella toma la mamadera Te están viendo un montón de chicos De la escuela ¿Sabías? Mandale un saludo Mandale un saludo No, no los voy a borrar Porque es una No, mentira Se la creí Porque está mi primito Tomando la mamadera Y ella se lo Porque hay jugo Y ella se lo prepara Y ella se lo quiere tomar A todo No se lo tomé Pobre Joaquín Chau No, no lo voy a cortar Yo lo sé cortar Le da vergüenza Ver tomarlo En mamadera Porque es de mi primo Y le da vergüenza Porque está tomando Y todo Así sigue tomando No es que le guste Tomar en mamadera Es que ella tome entazas Pero está el jugo Que le prepara a mi mamá Y mi mamá se fue Y nadie lo prepara Como mi mamá Dice eso Bueno, si les gustó el video No olviden de Poner muchos likes Y suscribirse Hasta el próximo video Chau La Cande No toma mamadera